Hola, buenos días. Sí, es uno de los primeros llamados que conforma parte de esta primera tanda de llamados públicos. En esta oportunidad es para el área de servicios públicos. Si bien se llama a una persona que disponga de habilidades como chofer de transporte pesado, de camiones, también va a ser una actividad integral dedicada a pertenecer a todos los grupos de servicios públicos que componen la tarea del mantenimiento en general de la ciudad. Los requisitos en esta oportunidad son aquellas personas que tengan disponibilidad de tramitar la licencia de conducir habilitante para la conducción de los transportes pesados. Esto quiere decir que puede tenerla actualizada, puede tenerla habilitada, o bien que tenga posibilidades de rendir en el mismo momento en que se adjudica el puesto a esa persona. Bien saben que para la licencia de conducir para transportes de este tipo, se necesita al menos una antigüedad de un año con una libreta para automotores y camionetas. Entonces también hay que tener en cuenta eso. En alguna oportunidad debe haber tenido por lo menos la libreta, la licencia para conducir autos o camiones. Por otro lado, tiene que tener experiencia comprobable en actividades de este tipo y anunciar quiénes son sus referentes laborales anteriores con un número de teléfono como para contactar. preferentemente con secundario, no es excluyente, y preferentemente de la ciudad, tampoco característica excluyente. Lo que sí es excluyente la edad es que de 24 a 40 años cumplidos. Así que estamos en disponibilidad de atención de 7 a 13.45 todos los días para la presentación de los currículum. El horario es 15 minutos antes de finalizar nuestra jornada para poder procesar y hacer las búsquedas, por ejemplo, de la disponibilidad de habilitar la licencia de conducir de este tipo de transporte. Pueden presentarse con el currículum en papel, con la constancia de todas las capacitaciones y de la licencia de conducir en fotocopia, y acercarlas a nuestra oficina, donde pueden ser atendidos por mí o por Martín. Bien, ¿hasta cuándo hay tiempo? Hasta el 25 de este mes. Bien, ¿arranca hoy y ya hubo interesados? Sí, ya tenemos interesados y tenemos inscriptos también. Bien. ¿Hay un cupo o no? No, no, esto se recibe a toda aquella persona que cumpla con estos requisitos mencionados. ¿Necesitan ocupar cuántos cargos? Son dos puestos en estos momentos, así que se recepcionan todos los currículums, se verifica que la documentación y los requisitos se cumplen, y luego se procede, como en otros concursos, al examen escrito, en este caso posiblemente tenga prácticas, como fue en la otra oportunidad, el llamado concurso para choferes, y luego pasan instancias de entrevistas grupales e individuales, y por último el psicotécnico de aquellas personas seleccionadas. Gracias a ustedes.